La verdad es que no hay nadie Ya voy, ya voy Raposa Vine a verte Vino por mí, vino por mí, vino por mí Vino por ti, Raposa Vino a verte a ti Ay, no Ay, no, 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 no Me tiré la puerta en la cara Ay, por Dios Perdón Perdón, pasa, pasa por favor Ya, ya está Es que no sé dónde tengo la cabeza, mil disculpas Es que estaba trabajando Por eso esas fachas Si me das un ratito, mando un mail al toque y bajo Ah, bueno, vengo otro día No, 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 acabo el toque Mando un mail y regreso, ¿sí? ¿Me esperas? Ya Por favor Ok No demoro nada, ya regreso Ya Siéntate cómodo, como en casa Por si acaso solo vine un ratito Sí, vino por mí, Arturo Vino a verme a mí Ay, Arturo Pero tranquila, Rampo Contrólate Tú no puedes estar nerviosa Tienes que estar bien Ay, es que es el amor de mi vida Y mi sueño hecho realidad Y tengo que estar más guapa porque Rapunzel, estás horrible Perdóname, es que tenía que mandar un mail urgente, es un cliente muy importante ¿Te has arreglado? Sí Es que de aquí tengo que salir a ver a este cliente tan importante Ah, ah, bueno, entonces te dejo, te dejo No, 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 todavía hace una hora Ah, pero tú sabes, con este tráfico Yo que tú Mira, me acaba de llegar un mensaje Dice que ahora es en dos horas y es súper cerquita de aquí Ah Qué suerte Qué bueno Me enteré de tu accidente Sí, sí, justo vi tus llamadas Eh, fue por eso que vine Bueno, debes tener más cuidado De cada loco en la calle Sí, en verdad me preocupa que me quede una marca en la calle Ay, no ¿Quieres limonada? ¿Un jugo? No, no, en verdad estoy bien De hecho, Rappu, vine por un ratito No te preocupes, yo te lo traigo No demoro No, no, no demoro Y no te preocupes que yo puedo sola No tienes que acompañarme Está bien Me enteré que Felipe está trabajando con tu papá Sí, ahora está de gerente Qué bueno ¿Y cómo va tu empresa? La cerré Sí, el contador Resultó ser un vivo Ah, bueno ¿Y qué vas a hacer ahora? Pucha, todavía no sé Bueno, si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar Ya Por eso me cagas bien, Rapposa Eres muy buena onda Bueno, me tengo que ir Ah, pensé que te ibas a quedar un ratito más Eh, lo que pasa es que estoy cansado por todo el accidente, en verdad, es eso No, me imagino, me imagino Eh, pero, ¿nos podemos ver otro día? Sí Sí Sí, sí, tú me avisas Sí, claro Antes dime una fotito ¿Por qué no me ves Cómo te veo Que no tenemos muchas juntas Ya Con tanto deseo ¿Qué puedo hacer Para encender? Ah, te estamos esperando Voy ¿Y Arturo? Eh, su puerta está cerrada, señora Llamé, pero no responde Debe estar durmiendo Déjelo descansar Familia ¡Ey! Debías estar en tu cuarto Salí Está con descanso médico Estoy bien Además vengo de visitar a Rapunzel Sí, claro ¿Ah, no me crees? Mira Mira Mira, mira, mira No, porque ustedes hablan, juzgan Lo saben Imagino que fuiste para demostrar Que has cambiado El ladrón cree que todos son de su condición No, hermanita Fui porque de verdad estoy preocupado por ella Y tú deberías ir Es tu prima también